Bueno Ricardo, 29 años FMLS, ¿cómo pasan los años? Mucho, mucho, es como criar, como cuando mandas tu hijo al jardín, después mandas de primer grado a sexto, y después lo mandas a la secundaria, se recibió y prácticamente lo tenés en la universidad ya con un título, porque con la edad esta es como un título, para nosotros es como un título, digo nosotros porque incluyo a mi papá, a mi mamá que son los que me dieron muy mucha fuerza para que hagamos esto, a alguien que me acompañó los primeros años hasta que se fue de nosotros, a Miguel Ángel Nieto que fue un locutor que trabajó muchos años con nosotros en la publicidad callejera, y a Richard, al hijo, que fue nuestro primer operador con el que salimos por primera vez al aire, y algunos otros que después se fueron sumando y que fueron muy muchos, de los cuales yo por ahí escucho, hoy estaba Cotelo acá con Nancy Villacorta hablando, que fue otro de los operadores de la radio, y bueno los comienzos nuestros fueron como cualquier otro, con la idea, nos fuimos a poner una plata para hacer, teníamos el edificio que era de mi padre, que yo heredé porque todo era de él, y dijimos bueno vamos a hacer la radio acá, y teníamos ahí en la entrada nada más una mesita redonda, un par de micrófonos, una consolita muy chiquita que habíamos comprado, y un transmisor en aquella época era muy difícil, no te olvides que yo hice la primera radio FM en la provincia, que es Radio Municipal de La Rioja, entonces en el año 84, a partir de ahí nosotros conseguimos para La Rioja un transmisor nada más que de 10 vatios, que nos regaló Radio Niwil de Mendoza, lo fuimos a traer nosotros allá, eso es cuestión de La Rioja, y acá era muy difícil, conseguimos, conocimos, no existía la internet, no existían los teléfonos celulares, ni siquiera todavía podías comprar un DVD, o por decirte un CD, no existía nada, todo cassette, nosotros teníamos entre 4 y 5 casseteras de distintas formas para poder trabajar, después vino el minidisc, y después bueno vinieron todas las otras cosas, la tecnología que fue avanzando hasta el día de hoy, y conocimos un ingeniero que era un ingeniero joven, que se había recibido en Estados Unidos, y lo conocimos a través de Radio Niwil de Mendoza, y él me dijo, mira yo lo único que puedo armar es un transmisor de 100 vatios, no puedo armar más porque no tenemos elementos, no hay nada, y conseguimos que nos arme una placa, que con mi padre acá, con la ayuda de él, el 90%, porque entendía poco yo del tema, armamos un transmisor, la antenita nos fabricó a nosotros un agente de Córdoba, que eran concesionarios de Yaesu, y nos fabricaba una antenita tipo paraguas, que cuando volvó las medidas tenía más, la ROE que se llama, que es lo que vuelve, lo que se te vuelve al transmisor para quemarlo, que es lo que nosotros sacábamos al aire, pero lo fuimos llevando, esa fue líder en el año 87, y con muy mucho respeto, yo esperé que inaugure Radio Municipal frente a la plaza, para después nosotros salir justamente el día 27, al lado del cine, digamos, exacto, ahí el ingeniero Gómez, que era de Mendoza, ayudó mucho en esa radio municipal, en su momento el director también, que era una persona como para aprender muchas cosas de él, en este momento no me acuerdo el nombre de él, personas que no eran de Chilecito, pero que bueno, ayudaron mucho a que la radio comience, y esto no era FM, la municipal era M, no existía la FM en Chilecito, yo escuchaba algunos decir, una de las primeras FM líder, no, 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 la primera, porque la segunda nació a los tres años y pico, la frontera, no, 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 salió este, te acuerdas Guillermo Juárez vos, si, bueno, que salió una radio acá al lado, a ver, de Don Chet, si, ahí al lado, ahí salió por mí, después salió la Federal, y ya bueno, comenzaron las otras, y después salió Don, mi amigo Teo, que trabajó acá, en esta radio, trabajó muchos años, y lo mismo, bueno, este, era, eran programaciones diferenciales, eran, tratábamos de tener la radio programada las 24 horas, teníamos muy mucha gente, pagábamos sueldo Daniel en aquella época, a los operadores, a los locutores, teníamos la posibilidad de hacer cosas, este, buena, y no tuvimos ayudas de gobierno, ni de nada, mira que yo venía, de estar en, en radio municipal, que, eh, me tocó ser el director de la radio, armarla, y al lado de Sergio Grimón, un gran amigo, que era el intendente, y bueno, y ahí nosotros fuimos haciendo cosas, y en Chilecito hicimos, lo que teníamos que hacer, nos fuimos, eh, sentando varias veces, un año casi, con Miguel Ángel Nieto, y algún grupo más, que hay gente que ya no está en Chilecito, eh, y nos ayudaron a armar esto, armar el proyecto, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos a dónde apuntábamos, porque, eh, para, para lo peor nuestro, era de que, eh, tener que difundir, una frecuencia modulada, y diferenciada, era muy difícil por los cerros, necesitaba, torres altas que no se hacían, la única torre que había, era la de Radio Municipal, que la compraron no sé dónde, una torre carísima, y, y bueno, nosotros no podíamos comprar eso, porque no la hacían las torres, entonces, yo tenía arriba, al tener esta casa, que tiene, 18 metros de alto, y, y más la, una piecita que hay arriba, este, con mi padre pusimos un caño, de los que poníamos nosotros, en aquella época, con mi papá, para ver Canal 12 de Córdoba, entonces, con ese caño, más o menos, y, y llegábamos bien a Vichigasta, teníamos, llegábamos bien, no existía el estéreo, en FM, claro, no existía, entonces, todo era, este, pero, eran los primeros pasos, que dábamos con, con líder, ese era líder, en aquella época, y muchos, muchos, de los que hoy, hablan, y hablan, y lo digo, con conocimiento de causa, y, y miro la cámara, y lo digo, este, han pasado por acá, yo me acuerdo que, en esta pieza, que está al otro lado, y acá, que esto era abierto, porque esto no teníamos nada más, que el techo, se trabajaba en el informativo, quien estaba al frente del informativo, era Omar Barberi, acá comenzó trabajando, en la radio, y a quien trajo, me acuerdo, al hueso ormeño, y, este, ya me acuerdo, otro nombre más, de los que trabajaron, acá, y después, bueno, eso siguió, con, con otras personas más, haciendo, sus programas, al fuera del borda, y demás, Vega, de San Miguel, también, en esa pieza, trabajaban con el informativo, entonces, hoy, claro, hoy se desconoce mucho eso, este, aprendieron acá, estuvieron acá, y en las consolas, cuando fuimos cambiando las consolas, y bueno, cada uno iba aprendiendo, hoy, a mí me agrada todo eso, es saber que han, han progresado todos, Daniel Gallo, por ejemplo, Daniel Gallo, bueno, retarlo permanentemente, porque no lo podíamos hacer trabajar en una consola, hoy es director del Radio Municipal, entonces, ese tipo de cosas, yo las llevo muy adentro, porque me costó muy mucho, trabajar en esto, y llegar, a tener el primer estudio, como decía, en aquella época, que me vinieron, me hicieron una inspección, del CONFER, o CONFER, que tenías que tener la cámara de aire, como yo tengo, todo lo, bueno, como corresponde, el doble vidrio, todo lo que ellos me pedían, yo, este, puse acá, entonces, ese es lo que trascendió de líder, hasta el día de hoy, y hoy estamos con un canal, que, que, estamos, tratando de que, podamos salir con, con un noticiero, que podamos salir con algunos programas, y eso me pone, más que bien, quiero decirte, Daniel, que a partir del primero, de agosto, ya sale, el noticiero líder, de 21 a 21 a 45, en vivo, ¿de cuándo? del primero de agosto, la semana que viene, el lunes que viene, exacto, así es, así está, claro, el final dice también el domingo, así que le pedimos que, ya saben, un único canal en Chilecito, por ahora, que vamos a tener la información, tenemos acopiadas, muy mucha cantidad de, de notas, que se hicieron, de la expo, un montón, la palabra de mucha gente, hemos hecho muchas notas, y que queremos que, bueno, que la gente vaya, se vaya viendo, y vaya viendo cuál es el trabajo nuestro. Este caso, Ricardo, permítanme, y me cuelme sobre el tema en particular, ¿no? No es porque trabaje acá, pero la realidad es una sola, dijera una señora, no nos gasta a Azulay, la realidad es la realidad, ¿usted no es político? No, no. Acá hay medios que son políticos, y bancados por los políticos, y pasa lo mismo que con el canal, ¿no? Un canal que lo manejaba el gobierno municipal, no sé si lo seguirá manejando, si existe o no, en definitiva, y ahora, por primera vez, FM Líder en el canal, pero es del medio privado, no es de un político, usted no fue intendente, no fue dirigente político, en absoluto, digamos. No, el canal, como la radio, es independiente totalmente, los que están acá, lo pueden decir, tenemos toda la tecnología, en la radio, y estamos poniendo, lo más que podemos, en lo que es, en televisión. Por eso te cuento, que el día primero, nosotros a las 21, salimos desde, no de este lugar, sino, bueno, ya lo verán, vamos a hacer una presentación, muy simple, la presentación, va a ser las notas, lo que nosotros hicimos, va a trabajar, va a trabajar, Mauro Grisuela, y va a trabajar, el Pelado Sánchez, que son los dos, que van a ser la cara, un poco, para comenzar, estamos esperando por vos, y esperamos por Nancy también, y bueno, iremos haciendo los programas, hay proyectos, ya me presentaron proyectos, para hacer, en el canal, y no queremos hacer, un canal estructurado, sino un canal de la gente, queremos que, en el noticiero, de la noche, puedas participar vos, como el gordo, como yo, o cualquiera, mandando un whatsapp, una foto, y te la estamos publicando, y estamos diciendo, a dónde es esto, y qué es lo que está pasando, y si nos mandan un video, también lo vamos a, publicar en el acto, pueden pasar dos minutos, tres minutos, y tener el video al aire, entonces, yo creo que la gente, va a participar, y va a ser uno de los colaboradores, más grandes nuestro, en el canal, eso va a ser, más que informativo, yo creo que, no sé, es como llegar, a donde, a veces, vos decís, tengo que mandar el camarógrafo, entre las nueve de la mañana, y las tres de la tarde, porque tengo que editar, a las cinco o seis, para poder, nosotros no, la edición nuestra, va a ser muy rápida, entonces, y eso también es bueno, porque acá, digamos, los noticieros, que uno conoce, únicamente, en este político, como es el canal provincial, únicamente, que los políticos, los funcionarios, nada más, no, nosotros vamos por la gente, Daniel, y otro noticiero, que se hacía, de acuerdo a la mañana, pero las notas, estaban fundamentales, a la siesta, y no se hacía, nosotros vamos, automáticamente, el proyecto, y la idea, del grupo líder, es simplemente, ir con la gente, vamos con la gente, que la gente, nos ayude a hacer, este canal, si mañana nos dicen, pueden hacer un programa, de cuarteto, yo no voy a hacer, el programa de cuarteto, y vos sabés, que tengo elementos, para hacer transmisiones, de exteriores, que nadie los tiene, entonces, si a mí me invita, por decirte, cuáles son los conjuntos nuestros, cualquiera sea, y yo voy a ir, y voy a ir con cámara, y voy a ir con mi enlace, y voy a transmitir en vivo, y haremos programas en vivo, no me voy a fijar, si realmente, hoy, la hora de televisión, cuesta tanto, o los minutos, no me importan los minutos, no me importan las horas, me interesa, que la gente, se vea, que la gente, trabaje, que la gente sepa, y queremos ayudar, al gobierno municipal, lo vamos a ayudar, yo no creo que, se enoje, el gobierno municipal, porque manda una cámara, a ver un pozo, yo creo que, ponemos el pozo, che, arregle el pozo, más o menos esa, un barrio no tiene luz, la otra es que nosotros, que son las cosas, que te voy anunciando, bueno, sería lo del canal, que nosotros, el día primero, salimos con el noticiero, a las 21, canal 7, grilla 7, canal 7, líder, y también, este, al día 15, el 15 de, de agosto, vamos a los barrios, como es esto, salimos en directo, de los barrios, la radio por un lado, y con imágenes, con el canal, así que, nos van a tener, en los barrios, permanente, de lunes a viernes, y van a poder participar, en el canal, a la noche, en el noticiero, de las 21, yo creo que eso, es para nosotros, una, un aliciente, un, el poder haber llegado, a esto, a mí me, me reconforta mucho, y saber, que estamos trabajando, por la gente, quizás algunos, me digan, pero tenés que competir, yo no compito, con nadie, yo hago, lo que me parece, que es lo correcto, competir, que tenés que tener, el mismo programa, pero mejor, que el otro, tenés que tener, el conductor, o que mejor, no, no, a mí no me interesa eso, todos ellos, ya pasaron por acá, hay algunos que no, pero, la mayoría, fueron locutores, de esta radio, la mayoría, estuvieron acá, y te los puedo ir nombrando, uno por uno, de los que estuvieron aquí, acá estuvo Adriana Bertuz, y aquí estuvo Daniel Godoy, aquí estuvieron, todos los que vos, te podés imaginar, en locución, estuvieron en Radio Líder, quiero decirte algo más, el día, 17, de febrero, de 1995, 95, Daniel, el intendente, era Fernando Rejal, el doctor Fernando Rejal, el secretario de gobierno, era el doctor, eh, Avilar, el abogado, y yo estaba con ellos, en la secretaria, en la secretaria de gobierno, en aquella época, y dijimos un día, che, no tenemos una FM, y dije, bueno, Fernando, si querés, armamos una FM, y quien la arma, armamos yo, con el Nene, le decíamos al doctor Avilar, y el día 26 de marzo, salió al aire, esa FM que ellos hablan, y a mí, es como que no saben, porque no deben saber, de dónde viene, de todos los directores, de todos, funcionarios, directores, que pasaron por, por Radio Municipal, por el Palacio Municipal, no deben saber, pero él sí se sabía, llevé un transmisor, de 300 vatios, puse una torre, puse antenas, puse cable, puse conectores, puse procesador, y puse una consola, y le dije, ahí tienen la radio, y puse 99.7 MHz, esa fue la radio, Municipal Chilecito, año 95, a los tres años, me llaman, Bisoni, aquí tiene una cajita, con sus tarros, lléveselos, muchas gracias, sí, muy amable, me llevo los tarros, les sirvió los tarros, pero me dieron, para que tenga, la Tana Bertuzzi, yo nunca le hice nada, pero ella estaba, estaba en contra mí, y se debe acordar, lo que pasaba, el profe este, como se llama, Braga, bueno, no sé, me querían desheredar, decían que yo era el director, de la radio, y que no iba nunca, y nunca fui director, de nada, de municipal, ni nada, ni en la municipalidad, de nada, siempre colabore, siempre, no me importa, que me nombren, ni digan, porque la radio municipal, de Chilecito, la primera, FM 99.7, la hizo Bisoni, y no me interesa a mí eso, pero sabes que me interesa, que por lo menos, la cordura de hablar, de decir, vos sabes que, hay una radio, que el día 27, va a cumplir 29 años, y que bueno, este, y ellos festejan una M, pero deberían festejar la FM, también, porque en el 95, salió por primera vez al aire, y después la continuaron, porque pusieron otro equipamiento, bueno, fueron comprando, de ahí se fue, ah, y la radio, ¿sabes dónde estaba? Estaba, en, 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 en el, a ver cómo te explico, frente al municipio, o sea, eran los locales del doctor Avilar, ahí estaba la radio, ahí adentro, ahí donde está el, ahora el registro de automotor, claro, un poquito más acá, un poquito más allá, antes de llegar a, a punto, a punto, ahí al lado, ahí estaba el radio municipal, ahí pusimos la torre, y pusimos la torre, bueno, son cosas que, me las voy a acordar siempre, y las llevo acá, o sea, que la tengo como la primera radio municipal y FM de la provincia, la hice yo, técnicamente, y políticamente, y Chilecito, dice, la primera FM municipal, la hice yo, y la primera radio FM, de Chilecito, fue líder, no, ya no se tramite más en AM, radio municipal, creo que querían los transmisores, la antena, es la que la llevan para Rioja, que se pusieron, una lástima, perdieron la mejor frecuencia en AM, una frecuencia, es espectacular en AM, no la tienen más, la perdieron, yo no sé si, la FM está autorizada, no tengo idea, pero, bueno, quería hacer ese, ese acuerdo, de las cosas que uno va haciendo por Chilecito, yo nací acá, vivo acá, más allá de que uno por ahí, como cualquiera, las diferencias, los problemas, yo no tengo problemas con nadie, los que tengan problemas conmigo, porque lo quieren tener, pero yo, sigo, sigo al frente, esta casa es mía, yo no debo nada a nadie, y voy a seguir trabajando, y hoy, largo un canal, hicimos algo que yo te agradezco mucho, porque los que me han ayudado ese día, de Santa Rita, poder hacer una transmisión en vivo, y actualmente, decir, que voy a salir a los barrios, en vivo, con el canal, más la radio, y que largamos, el día primero de agosto, el noticiero líder, todos los días, de lunes a viernes, a las 21, yo creo que ya, este, estamos consumando el hecho que necesitábamos, y es lo que queremos hacer, y los que quieran participar, la radio y el canal, están abiertos, yo no fui a buscar camarógrafos, porque cuando busqué un camarógrafo, vino y me dijo, yo trabajé tantos años, listo, yo reconozco, el laburo se lo reconozco, a todo el mundo Daniel, a todo el mundo, vos me podés decir, yo no estudié periodismo, pero creo que vos sos más periodista, que el que estudió, entonces, excelente, yo fui al ICER, yo tengo cuatro años en el ICER, y tengo mi carnet habilitante, soy locutor local, nacional, yo lo hice, y técnicamente también lo tengo, y tengo mi título, entonces, yo voy a que, respeto todo, lo que hace tu hijo hoy ahí, todo, es una, es algo que vos tenés en la cabeza, y va mucho más adelante, de lo que uno piensa, yo me acuerdo, Cotelo Romero, entró por acá, y dijo, yo trabajo en esto, y yo otra vez, he bandejando discos, toda mi vida, yo fui disc-yoke, como se decía en aquella época, y tenía sonido, y hacía los mejores festivales, de la provincia, y fuera de la provincia, o sea, ¿qué me van a hablar a mí de eso? Y consensuamos a hacer, vuelo nocturno, un suceso, en la radio, en la radiofonía de Chilecito, con Raúl Salinas, conduciendo, y Cotelo Romero, un gran operador, un tipo que manejaba, yo creo que la discografía, de aquella época, y las bandejas, y lo respeto, y a mí me gusta todo eso, entonces, yo reconozco, a cada uno, y yo no me olvido de nadie, aparte, tengo más de 300 fotos, de la radio, cuando empecé Líder, y quiénes están sentados acá, Daniel, y quién me diga, que no le voy a poner la foto, ¿es decir, ¿sobó o quién es? entonces, este, eh, hoy copiar, yo siempre dije, la copia, se hace difícil, y no se me va a ir nunca, y vamos por más, y hoy hay una radio, que habla de la copia, y habla de, parece que el que estuvo acá, se llevó la Líder encima, y se fue, y cuando se fueron, de acá, de esta radio, se llevaron la Líder, se fueron todos, primero se fue el de la mañana, después se fue el de las 7, se fue el de la tarde, hicieron una Líder, en otro lado, no hay cabeza, no se piensa con justeza, o no se dice, vamos a competir de esta otra forma, o no vamos a manejar técnicamente así, pero políticamente de esta manera, gracias Daniel. No, gracias a usted.